La etiqueta en el Palacio de Versalles Existían castigos físicos, por ejemplo por la caída de platos, caía un plato, un latigazo, andás a ver, o por servir la comida fría, el calabozo si se interrumpía el descanso del monarca, estaba el Reinaldo ahí apolillando la siesta y vos venías y lo molestabas, dos años preso, como ejemplo. El curioso procedimiento antes del despertar del Rey, todas las mañanas, era el siguiente. A las siete de la mañana podía ingresar a la habitación el primer criado. Apenas cruzaba la puerta, debía quedarse ahí quietito, por un cuarto de hora. Adentro de la piel, el Rey apolillando, el criado ahí. Pasado los quince minutos, vestido y engananado, el criado daba paso a los foguistas, que eran unos tipos que entraban y prendían las lámparas. Otros, abrían las preciadas. En ese momento, el criado, el primero, ¿no?, se acercaba al lecho real y sin tocarlo al Rey. No, lo andaba tocando y tironeando. No, le tenía que murmurar suavemente, Señor, ya es la hora. Así como, Señor, ya es la hora. Como Rolón. Todas las veces que fuera necesario, hasta que el ñato se despertaba. Señor, ya es la hora. No le podía gritar los ojos. ¡Ey! No. Después, hacían su ingreso los doctores y le hacían su revisación diaria. Lo revisaban todos los días. Todos los días. A ver si estaba completo. A ver, ¿cómo andan? Ajá, muy bien, bien. A las 8.15, o sea, ya había pasado una hora y media, una hora y cuarto que había entrado el criado. Se corrían las cortinas del lecho. Claro. Dormía en esas camas, vio todo. Y ahí aparecía, ¡ay! El Rey, ¿qué va a hacer? Decía una frase así para levantar. ¡Ay! ¿Qué va a hacer? ¡Ay! Me imagino que estaba la reina ahí también. Saludo que sí. No sé. La misma cama. Claro. Y yo, ¿qué pasa? Bien. Cuando el Rey se incorporaba, el criado, ya citado, depositaba algunas gotas de alcohol en las manos del soberano. Alcohol quiere decir alcohol, no. Sí, sí. Caña quemada, no. Y se le presentaba un poco de agua bendita, así, y acto seguido ingresaba el barbero. Que le pegaba una afeitada, me imagino. ¿Todos los días? Todos los días. Y el intendente del gabinete de pelucas, que llevaba cuatro o cinco de las mejores pelucas. A Luis XIV, por ejemplo, le gustaban las pelucas de Flandes, que pesaban casi un kilo. Ah. Un pedazo de perucón que dejaba el barbero. Bueno. Y después empezaban las reuniones. Los ministros, y sí, ¿cómo va? ¡Ay! ¿Qué quiere que le diga? Y algunos de los ministros tenían la siguiente particularidad. Los que eran favorecidos con la credencial de necesidades, atención, podían presentarse ante el Rey cuando éste se hallaba en su silla de alivio. Sí. No sé si me interpreta lo que le quiero significar. ¿Qué tal? Este asiento era considerado como un verdadero mueble. Recubierto de terciopelo bordado, siéntese. Sí. Podía servir también como mesita, que permitía leer o escribir, mientras se cumplía con las leyes ineludibles de la naturaleza. Señor, por favor. En Versalles se había llegado al extremo de juntar las sillas de alivio para intercambiar conversaciones de Estado. Ah, muy bien. Estaba el rey, lo ministro, decía, ¿a quién le parece que podemos favorecer hoy, ya que estamos? ¿Qué le parece que estamos en este tren, aumentamos las tarifas? Y entonces juntaban los retretes junto al del rey para discutir cuestiones de Estado. Durante los reinados de Luis XIV y Luis XV, lo que eran muy importantes eran los juegos, los juegos en Versalles, ¿no? En el salón principal, donde a veces se presentaba algún mandatario extranjero, había una mesa de billar, un mueble magnífico, con rebordes de oro, patas bien esculpidas, ¿no? Y Luis XV a veces se le hacía llevar a la pieza. ¿Sabés lo que es trasladar una mesa de billar, hermano? Pasarla por la puerta. Ah, pasarla por la puerta no pasa, más que está. Cuando el rey jugaba, el resto de los participantes debía permanecer en cuclillas. ¿Cómo en cuclillas? ¿Agachado? ¿Estás seguro que era ese juego? Luis XIV, por ejemplo, decía que no era muy bueno jugando, y muchos de sus golpes eran dudosos. Y muchas veces entusiasmaba y seguía jugando él. Le quitaba el turno al que venía y nadie decía nada. ¿Qué iba a decir? Ahora voy a tirarlo otra vez. Luis XIV tenía además compañeros de juego preferidos. Algunos dicen que Jan Miliar, que fue secretario de Estado y Finanzas, no debía supuesto a otra cosa que al arte que desplegaba para darle ventaja al rey en el billar. Se las dejaría pagas. En España había un dicho que es, así se las dejaban a Fernando VII, que le dejaba las dos bolas juntas, y él tenía que tener, lo que se llama en el billar, carambola paga. Se la dejaba fácil. Se la tenía que dejar siempre fácil. En la corte de Luis XV, se jugaba en realidad a la baraja, muchos juegos de azar por dinero. No quería decir esto. No, bueno, bueno, pero... Ciertos cortesanos vivían exclusivamente de las mesas de juego. Estos juegos de azar estaban prohibidos en París, pero no estaban censurados en el palacio. Escribió la marquésa de Sevilla. El rey grita, el otro golpea tan fuerte su puño contra la mesa que todo el salón se conmociona. Un tercero blasfema, de tal manera que las perucas se le ponen de punta. La descripción del escolazo, ¿no? Cuando el monarca perdía, los cortesanos, ahí sí guardaban un poco de compostura. No, no se le gritaba. No, no. Otro detalle. En la mesa del rey, había pocos que hacían trampa. No se atrevían a meterle la uña al rey, ¿no? Se disponían cuatro guardias por participante. Cuánta confianza. Escribió Jean-Simon. El juego ha sido una de las plagas de Versace. Los hombres se aproximan a la corte y reclaman a las cartas lo que las pensiones del rey no les pueden satisfacer. Lo que más le gustaba a Luis XIV era la lotería. El empleo de las loterías para fines benéficos era bastante antiguo. En 1624, los miembros de la congregación del oratorio de Angers habían solicitado una lotería para construir su colegio. La que organizó Luis XIV en 1681 fue famosa. Él mismo presidió la jugada y cantaba los números. En 1674, tenía como asistente a la marquesa de Coasí, que es la que gritaba. Y al marqués de Danjó. Un criado tenía la bolsa, pero no la bolsa donde estaban las bolillas, la bolsa con la guita. Un pozo con miles de francos. Años más tarde, durante el reinado de Luis XV, ya como Casanova, nada menos, ideó la primera lotería pública con sede propia y ajena a la práctica cortesana. O sea, la lotería nacional, tal cual la vemos ahora, ahí en la calle Santiago del Estero, la inventó Giacomo Casanova. A ver, diga algo. Haga una objeción. Yo no creo que haya sido Giacomo Casanova quien haya inventado en aquel momento. Bueno, acá dice esto, señor. Los ganadores del primer juego de lotería en Versailles fueron el criado Lanotre, el intendente del gabinete de pelucas, una costurera de Versailles, la reina, estaba acomodada. Sí, estaba acomodada, le iba a decir. Y un barbero llamado Quentin. No, era en Francia, Quentin. Sí. Dice, desesperados por no haber recibido ninguna recompensa, un cerrajero y su mujer, cuando vieron que no habían ganado la lotería, se suicidaron. No, no, no tenían claro, como teníamos nosotros ahora, que nadie gana la lotería. Se creían que lo ganaba todo el mundo. Cuando vieron que ellos no ganaron... ¡Nosotros! 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 ¡Nosotros habíamos... hecho algunos versos, hace muchos años, propios para jugar al truco en la corte francesa, ¿no? O entre reyes, entre personas de mucha alcurnia. Por ejemplo, ¿qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido, y sigue la escondida senda por donde han ido, los pocos sabios que en el mundo han sido? Envido. Envido. Y el otro le contestaba, Si de mi va a salir a tanto pudiese el son que en un momento aplacase la ira del animoso viento y la furia del mar y el movimiento, no pienses que de mí sería cantado, hermosa flor del ecnido, el fiero Marte airado, a muerte convertido, de polvo, sangre y de sudor teñido. ¡Falta envido! Y el otro contestaba, La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. Hasta aquí llegó el honor. Eran partidos largos, ¿no? Eran ches. Vamos a escuchar un tango compuesto, pensando en aquellas largas noches de Versailles. Qué raro, un tango con ese tema. Un tango raro, es un tango raro. Se llama Desalto y Carta, y cuenta la desventura de un grupo, la desventura casi diría existencial, de un grupo de jugadores. Desalto y Carta será cantado por Karina Beorlegui, y por mí mismo, si usted me permite. Es una grabación, diría yo, de canturreo, de exposición, sólo con un piano.